No es justo que pases sin verme Después de anoche comerte Esos ojos no me engañan, no Te matan las ganas de repetirlo Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Lara, Juané y esos ojos de miel Combinan perfecto con el atardecer Tus lunares quiero bien conocer Muéstrame que escondes debajo del brasier Que estoy por la pangua No te pasaré la cosa de mi cama Te voy a hacer la secuela Octava temporada contigo Rampo cartelera Rata, ta, ta, Netflix Quieres la tutela Pero como no Tú se flota, cabrón, qué motor Cuando te prendes se me ha ruido Que un 350 Te hace la loca pero quiere que te lo Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Y si, si, difícil Pero te trabajo y ta' fácil Dice que no pero sabes que Si, te mandé location para el lobby Cuando empiezas a bailar no es justo Por eso me pegué Tengo un pase pa' Saturno Choca como es Cuando empiezas a bailar no es justo Por eso me pegué Tengo un pase pa' Saturno Choca como es Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Entonces échate pa'ca Báilame apretado Toma que toma Toma que toma Y ya, ya Si, fast Lo vi Barrera ¿Qué decías de tu dios? Si, fast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!